Hola chamas, que están, como están, que me cuentan, ya lo hago así como una musiquita Pa' atrás, porque pa'lante, no me queda bien Ya subí video chamas, ya subí video, tranquila Va a durar poquito, porque no tuve tiempo de hacer mucho Yo lo quería hacer largo, pero es que Wow No tuve tiempo, en serio Entonces lo hice corto Y ya, así ¿Se acuerdan que yo dije que mi gorra se había roto? Y mi hermano era el culpable Bueno, la arreglé La cosí aquí Vamos, eso suena feo Suena, suena Bueno, total, que los dos Faltan dos capítulos para que termine la Este La novela, así que No, no es mucho Pero no tenía tiempo como para hacerlo completo Porque iba a ser más de una hora y no tenía tiempo Entonces, ahorita tengo que hacer algunas cosas y Están escuchando, ¿verdad? Están escuchando Porque si no escuchan Wow, wow, en serio, me da miedo No sé qué es eso Me imagino que es un loro Un loro raro Bueno, chaval Hasta mañana Chao, las quiero Cuídense, tomen agua Hasta mañana Chao, chaval